Pues venga, vamos con la portada ridícula, infame, mentirosa de marca de hoy y con todo lo de eso, la polémica fake esas de las entradas en el derbi Real Madrid-Atlético de Madrid. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo de mediodía. Muy rápidamente te recuerdo que si no estás suscrita o suscrito puedes hacerlo, que es gratis, puedes dejar tu buen like y también tu comentario. Y más en vídeos como este, que bueno, que hay cositas que comentar y me gustaría evidentemente, como siempre, saber tu opinión. Voy a ir rapidito que hay cositas que comentar. Ayer tienes el programa de baloncesto, bloqueo directo con Víctor y con el míster. Mañana hay ese partido de Euroliga, ese Barça-Madrid o ese Madrid-Barça de Euroliga. Después vas a tener hoy la previa del partido de mañana de ese derbi madrileño, Real Madrid-Atlético de Madrid de Copa del Rey. Y hoy, pues bueno, hoy juega el Barça, ¿no? Seguramente vaya a haber también el Barça porque, bueno, puede ser un buen partido, ¿no? Contra la Real Sociedad, una eliminatoria de cuartos y... Buen partido, buen partido. A ver, a ver, puede estar chulo, ¿no? Bueno, en el entrenamiento de ayer del Real Madrid, que no lo comenté ayer porque, bueno, ya si habéis visto el vídeo de ayer, grabé en el coche, grabé bastante pronto, aún no habían acabado el entrenamiento tal. Pues bueno, lo comento hoy, en el vídeo de hoy, que bueno, que Alaba volvió ya ayer en los entrenamientos. Evidentemente, lo del tema de David Alaba es una gran noticia, ¿no? Porque en defensa, pues bueno, estamos fallando bastante. Es verdad que en el último partido, pues bueno, se hizo bien en defensa y el equipo trabajó, yo creo, muy bien defensivamente. Pero todo lo que sean efectivos, positivos, para sumar a esa defensa del Madrid, y más un tío como Alaba, que te puede jugar de central, de lateral a izquierdo, incluso podría jugar de medio, arriba, o sea, en medio campo, me refiero, pues evidentemente siempre es una gran noticia, ¿no? Bueno, ayer Carvajal, Hazard, Lucas y Chouameni entrenaron aparte, pero hoy, en el entrenamiento de hoy, a las 11 de la mañana, pues bueno, evidentemente Alaba ha seguido con el grupo, y Hazard ha hecho también el entrenamiento con el grupo, y Chouameni ha hecho una parte del mismo también con el grupo. Una parte lo ha hecho, pues aparte, y la otra parte del entrenamiento lo ha hecho junto con el grupo, y en este caso, pues solo nos quedan Dani Carvajal y Lucas Vázquez, que han seguido entrenando, pues aparte, ¿no? En el interior de las instalaciones creo que también han hecho algo de trabajo sobre el CFE, pero totalmente aparte del grueso del grupo, ¿no? Aún con sus recuperaciones sabemos, lo de Carvajal, sinceramente, no sabemos nada, pero lo de Lucas sabemos que hasta finales de febrero seguramente es una lesión de larga duración, ¿no? Venga, vamos con el tema de las portadas, de las camisetas y todo esto, ¿no? Primero, os voy a poner la portada de ayer, ¿no? De ayer del diario Marca, que bueno, ayer ya comenté aquí, pues un poquito, todo lo del tema Vinicius, pero no puse esa portada de Marca, la estáis viendo, y ya la portada esta era infame, ¿eh? O sea, la portada esta es infame. Y de los creadores de la portada esta de ayer sale la portada de hoy. Lo estáis viendo, ¿eh? Marca, venga. Nos sacan los colores, ¿no? Vamos a leer un poquito y dice... Al amparo de una incomprensible normativa, contraria al espíritu y los valores del deporte, Madrid y Barça impiden el acceso libre a aficionados, perdón, con camisetas o símbolos rivales. Es decir, es decir, lo que está diciendo aquí Marca es que básicamente el Barça no deja entrar a aficionados de la Real Sociedad o cualquier aficionado, da igual, con la camiseta de la Real Sociedad y en el Bernabéu nadie deja entrar con la camiseta del Atlético de Madrid, ¿no? Sigo leyendo. Dice, aceptar y normalizar. Esto es un fracaso para el fútbol español y ojo, porque aquí abajo dice, y después hablamos, dice por no hablar del reparto y el precio de las entradas, ¿no? El precio no lo voy a hablar, el tema del reparto ahora lo hablaremos, ¿no? Primero, el tema de las camisetas, ¿no? Esto ya empezó con ese partido, no recuerdo cuál era, es que no recuerdo si era contra el Madrid y tal, porque fútbol femenino, sabéis que esto lo dejo para buscar, ¿no? Pero bueno, en el caso es que en el Barça femenino ya pasó eso, que no dejaron entrar aficionados con la camiseta del club rival y esto de la Real Sociedad pues salió ayer, ¿no? Hoy he estado escuchando a Elena Condis en la COPE, en el programa de ayer por la noche, en el partidazo de ayer, que decía que si tú ibas a sacar una entrada, creo, no sé dónde, te ponía, pues expresamente te decía que no puedes llevar una camiseta del equipo rival, ¿no? Y que esto hoy lo habían quitado, o sea, ayer por la noche lo habían quitado, bueno, no lo sé. Al final es que es verdad que se dijo esto, parece que ahora han reculado ya no, de que el Barça decía a los aficionados de la Real Sociedad que no podían entrar en el campo, en el Camp Nou con la camiseta de la Real Sociedad. Ojo, si no me equivoco, si no me equivoco, y al menos según me he informado, sí pueden entrar los que, o sea, los que vayan en la jaula, ¿no? O sea, los que vayan en el sitio específico para aficionados de la Real Sociedad, ahí sí, evidentemente, pueden ir con camisetas, ¿no? De la Real Sociedad. Lo que no querían era que en el grueso, en la mayor parte del estadio del Camp Nou, pues que hubiesen camisetas de la Real Sociedad, ¿no? Y lo que ponen estos mentirosos y asquerosos de marca, básicamente, es que el Madrid también, ¿no? Vamos a ver, porque el Real Madrid ha reaccionado hoy a esto, hoy mismo, sacando un comunicado oficial, ¿no? Vamos a ver, dice el comunicado oficial. Ante la información aparecida en la portada del diario Marca, en la que asegura que el Real Madrid prohíbe la entrada a nuestro estadio de aficionados con camisetas del equipo, visita ante el Real Madrid, quiere manifestar lo siguiente. Uno, que dicha información es rotunda y absolutamente falsa. Por lo tanto, son unos mentirosos y unos asquerosos. El Real Madrid no ha prohibido nunca la entrada al estadio Santiago Bernabéu a aficionados con camisetas del equipo rival. Así ha sido siempre, tal y como puede constatar en cada partido celebrado en nuestro estadio y así seguirá siendo, ¿no? Después seguiremos leyendo lo otro, ¿no? Básicamente, lo que dice el Madrid es que lo que dice Marca es falso, ¿no? Está claro. No he ido a mirar, evidentemente, pues no lo sé, a comprobarlo directamente en el estadio Santiago Bernabéu, ni en ningún sitio, básicamente, porque me queda muy lejos, pero entre un comunicado oficial del Real Madrid y una portada del diario Marca, hombre, me la juego, mira, me la juego y creo que no voy a perder que el Real Madrid tiene razón o dice la verdad y Marca miente, o sea que lo veo, vaya, así de claro. Ha generalizado el diario Marca y ha dicho el Barça hace esto, el Madrid también, pum, patabama, aquí está, ¿no? Como hemos dicho, y lo de la portada de ayer de Vinicius, pues bueno, era esa campaña asquerosa, ¿no? Contra Vinicius Jr. que ya denuncié en el vídeo de ayer, que por cierto, si no te lo viste, te lo puedes ver porque está, creo que quedó bastante chulo, ¿no? Después está el lío o la polémica fake, ¿no? Con las entradas, ¿no? A ver, lo del tema de las entradas, básicamente, es que tanto prensa como televisión, he visto yo, como aficionados, ¿no? Que entrevistaban o los paraban y les ponían un micro para hablar del Atlético de Madrid, pues bueno, se quejaban de que claro que el Real Madrid solo da no sé cuántas entradas son, ¿no? No sé si son 300 o 400 entradas para ese partido de mañana, ¿no? Y se quejaban y decían que claro, que esto no, no sé qué, salía Antoñito Ruiz ahí en la cope, que claro que esto, que el Madrid, que no sé qué, que no va. Total, lo de siempre, ¿no? Echando mierda hacia el Madrid. Y, para esto, pues el Madrid también ha aprovechado ese comunicado que vamos a seguir leyendo, ¿no? Dice, y con respecto al número de entradas que el Real Madrid ha puesto a disposición del Atlético de Madrid para este próximo partido, nuestro club quiere dejar claro que el número de entradas cedidas al Atlético de Madrid es el mismo que el Real Madrid recibe cuando visita el estadio metropolitano, correspondiendo a lo acordado por ambas entidades en el marco de la extraordinaria relación que mantenemos, ¿no? Después, bueno, dice tema de entradas y tal, cositas que, bueno, no voy a acabar de leer, ¿no? Pero, básicamente, lo que está diciendo es que, o sea, ellos dan las mismas entradas que el Atlético de Madrid y lo que tienen acordado, o sea, que polémica cero, polémica cero, por eso digo que es una polémica fake, o sea, y es que, además, creo que en la COPE mismo le preguntaban a Antoñito Ruiz, le preguntaban que cuántas había cedido el Atlético de Madrid la última vez que el Madrid visitó el campo del Atlético, ¿no? Precisamente, y es que no sé si incluso eran menos, ¿eh? O sea, que ya son cosas que es verdad, que parece que el Atlético le ha pedido, no sé si eran 4.000 o no sé cuántas al Madrid y al Madrid le da 300 o 400, pero bueno, que se ve que es lo normal, o sea, que ya digo que tampoco, es que ya quieren ir a rascar quieren ir a rascar donde sea, quieren ir a rascar donde sea, se meten con Vini, hoy se meten con lo de las entradas se meten con lo de las camisetas, que además es mentira, los de marca, o sea, total es ridículo, ¿no? Y como digo, mira, hace poco estaba respondiendo un comentario, no sé si era, creo que sí, del vídeo de ayer que me comentaban eso, ¿no? Que se agradece que se hagan, bueno, estas denuncias por lo de Vini y tal y es lo que digo, ¿no? O sea, yo aprovecho este pequeño altavoz que por suerte pues tengo y para, bueno, lo que yo creo que debe denunciarse o, bueno, me puedo quejar o lo digo o doy mi opinión simplemente, pues aprovecho y lo digo, ¿no? Vamos a dejar aquí este vídeo, ¿no? Bueno, quería comentar otra cosita, pero bueno, es que ha salido la información del tema de Modric y Al Nasser, ¿no? Que parece que el equipo de Cristiano Ronaldo le habría hecho una oferta al Luka Modric y, mira, yo en lo de Modric, como en muchas cosas, estoy mucho en la línea de Iñaki, ¿eh? De Iñaki Angulo, que, bueno, él lo que comenta es que su opinión es que no sería un drama pase lo que pase, ¿no? Que si se Modric se va, no es un drama y si se queda, no es un drama. Estoy en esta línea neutra yo, por lo tanto, no me preocupa mucho. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme. Saludos y a la Madrid. Un saludo, cracks. ¡Suscríbete al canal!